Seguimos adelante de los éxitos y queremos agradecer como siempre gracias desde el primer momento que nos grabara, muchísimas gracias, mandamos un saludo bien especial Región Sonidera TV Ese tema que le queremos dar gracias y créditos a la Región Sonidera TV que nos lo grabara y todas las reproducciones que tienes gracias a todo el público de las redes sociales ¡Vámonos! La cocotera mueve la cintura ¡Suéltalo, Gomi! Queda pa' la historia ¡Suéltalo, Gomi! Le damos oportunidad a que agarre a su pareja ¡Uh! La cocotera Arrimo y al compás Reto servilleta Mr. Pan ¡Súbale! Todos los pilines De la Región Sonidera Ya llegó, ya llegó La que fue postarrosón Ya llegó, ya llegó La que baila con pasión Ya llegó el más guapo de la banda sonidera ¡Hola, hola guapo! La que se roba el corazón Ya llegó, ya llegó Los hombros de Jonas Cerreto Que sí me veo Sabroso Pero te verás Mírame, mírame, mírame Por delante y por detrás Mírame, mírame Que me voy a amarrar Mírame, mírame Se me sube la presión Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Voy con Pache el Chantito Baila que baila con la copotera La cintura Desde la cadera Baila que baila Con la copotera Tres, dos, uno Baila que baila Con la copotera Para arriba, para abajo De cualquier manera Baila que baila Con la copotera Moviendo Desde el corazón Esa cabina La copotera Vamos a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y ahora se ve Licenciado Jun Bronceame Ponme negrito Un, dos, tres, cuatro El éxito y el compás Luz el menor, gracias Súper Ya llegó, ya llegó La que baila es sabrosón Ya llegó, ya llegó La que baila es sabrosón Ya llegó, ya llegó La que baila es sabrosón Cuidado, cuidado Que te rompa el corazón Ya llegó, ya llegó Qué locura, qué calor Ya llegó, ya llegó La interpente, sí señor Ya llegó, ya llegó La interpente, sí señor Que me voy, que me voy Ya me voy para acá Baila que baila Con la copotera Mueve la cintura Mueve la cadera Baila que baila Con la copotera Tres, dos, uno Baila que baila Con la copotera Para arriba y para abajo De cualquier manera Baila que baila Con la copotera ¡Tres, dos, dos, dos! Tres, dos, dos Mírame, que me voy a marear Mal sonido al poblano, dime la presión Sígueme, Villa Olímpica, Ciudad de Puebla Báilate, baila con la cocotera Mueve la cintura, mueve la Y toda la bandera de aquel lado Báilate, baila con la cocotera De la frontera 3, 2, 1 Báilate, baila con la cocotera Pa' arriba y pa' abajo De cualquier manera Báilate, baila Perote, Veracruz Colón Alza Vinal Báilero Y eso es El más solicitado Mister Pancho Y listo técnico Los Chocochafas Los Chocochafas son de los diseños Pal Rojito Bautiza Báilete Bueno, para el chendito que Ay, tiene